No, no, si va a la 20 y nada más rápido Ya hay Merlén No, no, no se va a pasar más rápido No, 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 no Gracias. 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 Aquí, un riol. No, amún. Ya sé que él no le va. Sí. ¿Qué te va a hacer? 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 ¡Guarda! Yo no he ido rápido Cortigas Sí Hombre, vendría a ver menos, ¿eh? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lo reducimos o lo ponemos? Vamos. ¡Au! ¡Urdigas! ¡Undigas! 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 ¡Undigas!